El nombre completo de nuestro programa es Programa de Apoyo al Patentamiento INPI-FUMEC-NAFIN. El programa es una iniciativa que se crea precisamente entre estas tres instituciones. En algún momento lo comentaba Arturo, desafortunadamente el nivel de patentamiento de con nacionales, de mexicanos como tal aquí en México, realmente es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de que si hablamos del 100%, solamente el 3% de esas solicitudes, de ese 100% podría ser, o están representando solicitudes mexicanas, ¿no? Tanto de empresas grandes, de pequeñas, de inventores, etc. Pero realmente solamente podría ser, bueno, se está reflejando en las gráficas, en las estadísticas, que solamente el 3% de invenciones tienen, provienen de un titular mexicano, ¿no? Por lo tanto, ya razón de esa necesidad, pues se crea esta vinculación directamente entre las tres instituciones, entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que precisamente nos dota a la Fundación FUMEC, de cierto capital para apoyo a estos procesos previos de ingresar una solicitud de patente o modelo de utilidad. Es un programa muy enfocado hasta ahorita, porque después también les voy a platicar cuál va a ser esa modalidad ahora, probable modalidad. Este, hasta ahorita solamente se está enfocando a proteger invenciones, la parte técnica asociada a un producto, a un proceso, a un sistema, etc., ¿no? Por medio de las figuras de propiedad industrial asociadas a ese sentido, que son las patentes y los modelos de utilidad nacional financiera funge precisamente como la gestora de ese recurso. Y FUMEC, junto con estos aliados estratégicos, como es el caso de Arturo Broca y otros despachos, por medio de Tecubo, lógicamente, pues nos hacemos, operamos como tal el programa, ¿no? Apoyamos a estos inventores, a estas pymes mexicanas, ¿no? Pero, ¿por qué FUMEC? Porque en algún momento se identifica como FUMEC la operadora o la gestora de este programa, precisamente como lo comentaba mi director o el director ejecutivo de la fundación, que es el ingeniero Eugenio Marín. FUMEC se ha caracterizado durante todos estos años de estar en cada uno de esos eslabones que están involucrados en el ecosistema de innovación, ¿no? Por medio de sus distintos programas, ¿no? Desde procesos de incubación, por ejemplo, o procesos o metodologías ágiles para el emprendimiento, procesos de incubación, también desarrollo de especializados de recurso humano, etcétera, etcétera, hasta procesos de aceleración tanto nacional como internacional, ¿no? Por eso, en algún momento, vieron la pertinencia de establecer esta alianza estratégica entre las tres instituciones y, pues, agradecemos mucho esa confianza, ¿no? Como les comenté, el programa se creó ya hace casi 10 años, en el 2021, precisamente en septiembre del 2021 se firmó como tal ese convenio entre las tres instituciones, pero el programa empezó operaciones como tal en el 2012, ¿no? Teniendo como principales objetivos fomentar la cultura de propiedad intelectual en México, eso es uno de los principales motores por los cuales se creó este programa. Incrementar el número de solicitudes ingresadas de patentes o modelos de utilidad ante el INPI provenientes, lógicamente, de mexicanos y hacer tangible la riqueza que se genera a través de estos registros de propiedad industrial y cómo en algún momento se pueden tornar, se pueden escalar hacia soluciones realmente comerciales, ¿no? Y que esas actividades de investigación y desarrollo, esa inversión que están asociadas a esas actividades de investigación y desarrollo, se puedan tener un tiempo de retorno, ¿no? Hacia los que están involucrados. Las características principales del programa es que se basa en una convocatoria que está abierta todo el año. Este, podemos, eso es muy importante, podemos apoyar a invenciones o desarrollos tecnológicos asociados a cualquier línea tecnológica, tanto mecatrónica como biotecnológicas, como farmacéuticas, como químicas, como etcétera, ¿no? Muchas invenciones actualmente están asociadas a tecnologías complementarias y, pues, bueno, eso también es una de las características principales de este programa, ¿no? No estamos casados con una sola línea de desarrollo tecnológico, sino podemos, tenemos la capacidad de apoyar distintas líneas tecnológicas asociadas a distintas invenciones, ¿no? Tiene una cobertura a nivel nacional, afortunadamente se podría decir que casi estamos por complementar todo el mapa de la República Mexicana en una diapositiva posterior, se los voy a mostrar. Casi hemos, este, llevado al menos una, un proyecto de casi todos los estados de la República Mexicana, no hay, este, y menos ahora que ya estamos, ya estamos tomando esa, esa capacidad de costear o más bien, este, saltar distancias, este, hemos apoyado a iniciativas casi desde la península de Yucatán, precisamente una de ellas es, son las doctoras Elizabeth y Claudia, hasta proyectos de Baja California Norte, ¿no? Esa es también una de las características principales del, del programa que tiene cobertura a nivel nacional. Como lo comenté, apoya principalmente a pymes, investigadores independientes, emprendedores, lógicamente de nacionalidad mexicana, eso es muy importante, la titularidad como tal de la invención. Debe de, de quedar en estas categorías, ¿no? Pymes, investigadores independientes, emprendedores, instituciones de educación superior o centros de investigación, ya sea públicos o privados, pero sí de nacionalidad mexicana. Ese es el objetivo principal también, como lo comentamos, ¿no? De incrementar esos niveles de patentamiento por, por parte de los conacionales. Los costos de, de consultoría y entregables realmente son competitivos en comparación a otros costos que se manejan en el mercado. El pago, en algún momento hubo la posibilidad de, de costear este, estos pagos asociados a estos, a estos entregables, de, por medio de nuestro, de nuestra participación. Y era muy importante que la única tarifa, tarifa que en algún momento les pedíamos a los inventores que pasaban por el programa pro patenta, era que si pagaran el costo asociado a las tarifas oficiales, que como tal les solicitaba el INPEI, al, al realizar un, el ingreso de una solicitud de patente o modelo de utilidad. Como lo comentaba Fabiola, afortunadamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, si la categoría precisamente de la titularidad de la invención cabe dentro de estas categorías, ya sea de una PYME, de un investigador o en un inventor independiente, o de una institución de educación superior o centro de investigación, todavía a, 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 a esas tarifas oficiales por hacer el ingreso de su solicitud, les descuentan, les hacen el apoyo para el descuento de, del 50% de descuento y realmente el costo se puede reducir hasta menos de 5 mil pesos. Este, este, eso creo que es muy importante que lo comentemos, ¿no? Pues bueno, con respecto a los objetivos del programa, estas son las tres líneas estrategias de, estratégicas de atención y apoyo a razón de los objetivos del programa. Como en algún momento nosotros, PUMEC y todos los involucrados en el programa, estamos precisamente tratando de, eh, eh, alcanzar esos objetivos, ¿no? La primera es línea estratégica, pues básicamente se basa en el fomento a la cultura de la propiedad industrial. Desde que se inició precisamente el programa, se han, eh, eh, desarrollados talleres de, desarrollado talleres de capacitación en distintas instancias, tanto en escuelas, universidades, centros de investigación, también en empresas, también lógicamente para, eh, inventores independientes, en algunas ocasiones dentro de las instalaciones de PUMEC o, o de, de manera externa. Se, se organizaron jornadas expo ingenio, no sé si en algún momento alguno de nuestros inventores haya participado en alguna de ellas. Como les comentaba, se, se han llevado a cabo talleres de fomento a la propiedad intelectual y emprendimiento. Y, eh, en los últimos años se organizaron las jornadas de innovación y competitividad especializadas. Especializadas porque generalmente se lograba hacer ese vínculo de, si tener un título específico, un tema específico asociado a un tema de, eh, tecnológico, eh, que nos quisiera, que en algún momento nos, nos, eh, vimos como prioritario fomentar y, lógicamente, sin perder ese tinte en, con respecto a las, al sistema mexicano de propiedad intelectual, ¿no? Siempre había participación de organizaciones, tanto del sector público, distintas organizaciones, universidades, secretarías, este, de organismos, organismos, instituciones que estaban vinculadas al sector, al sector público. También, lógicamente, del sector privado, empresas que en algún momento invitábamos para que nos dotaran de alguna ponencia especializada en, en ese sector, por ejemplo, en ese sector industrial. Y también cuestiones de, eh, experiencia en el entorno de, eh, de emprendedores, ¿no? Eh, lógicamente, nuestra participación, eh, tanto de los demás coordinadores de la fundación, de, de FUMEC como tal, eh, y de algunos aliados estratégicos que en algún momento, eh, se cuentan, eh, dentro de la fundación. Y, pero, como les comentaba, el tema de propiedad intelectual también enmarcaba como tal, este, estos eventos que se llamaban Jornadas de Innovación y Competitividad. Tuvimos, eh, la primera jornada que se especializó en tecnologías de información y comunicación. La segunda que fue muy enfocada a Industria 4.0. Y la tercera, eh, muy enfocada a la industria biotecnológica, ¿no? Eh, el objetivo es seguir con este tipo de, de eventos. La verdad, dentro de los eventos, aparte de estas ponencias especializadas, también, a, a, este, hacíamos un, un, este, lugar, adaptábamos un lugar para, eh, hacernos de iniciativas que en algún momento pudieran estar interesadas en el programa. Teníamos mesas especializadas por parte de, de, de los propios especialistas y expertos del INPI, de especialistas técnicos también de la fundación, de, de nuestros distintos aliados, etcétera. Era un, un evento realmente muy, muy importante, ¿no? Dentro de la segunda línea estratégica para, eh, alcanzar nuestros objetivos, pues la segunda era, es la que está muy asociada al apoyo a la generación de figuras de propiedad industrial. Una de ellas, pues, lógicamente es el programa de apoyo al patentamiento, el cual estaba involucrada a estudios de estado de la técnica a nivel internacional para identificar la materia susceptible de protegerse de cada uno de los proyectos y bajo qué figura, ¿no? Como les comenté, eh, anteriormente estaba, solamente el programa estaba muy enfocado a patentes y modelos de utilidad. También los apoyábamos en la elaboración de esas redacciones de patente o modelos de utilidad. En algún momento también apoyaba, a pesar de que el programa como tal nada más los acompañaba hasta el ingreso de la solicitud, ya el proceso de evaluación ya no estaba dentro de los objetivos del programa. Como pueden imaginarse, el recurso era limitado y realmente la demanda del mismo programa, afortunadamente, era muy buena. Pero en algunas ocasiones sí podíamos apoyarlos en uno, en el primer requisito de fondo, por ejemplo, que llegaba al inventor, ¿no? Todavía podíamos apoyarlos a contestar, a establecer esa estrategia para contestar ese requerimiento de fondo, y más en esa evaluación que se podría decir que ya es la última, ya estamos a un puntito para que se les otorguen la patente, ¿no? Por eso era importante realmente que se les apoyara y ese es uno de los objetivos también del programa, se podría decir un objetivo particular. apoyar a los inventores a someter solicitudes lo suficientemente robustas, pero también que no nada más se sometan solicitudes por someterse, ¿no? Sino al contrario, que tengan una alta expectativa de otorgamiento y que ese otorgamiento o ese proceso de evaluación para el otorgamiento no sea tortuoso para ustedes, ¿no? Y también, pues, ahorita estamos estableciendo tal vez posibles estrategias de atención asociadas a las demás figuras de propiedad intelectual, ¿no? Del sistema mexicano de propiedad intelectual, como por ejemplo son las marcas, diseños industriales, etcétera. La tercera línea, estrategia de atención del programa, está muy enfocada a la generación de valor estratégico y comercial. Por medio de qué servicios, por ejemplo, de servicios de vigilancias estratégicas, en donde se realiza una exploración a nivel internacional y a nivel sectorial y a nivel específico de la invención, en donde básicamente se asocia una evaluación tanto tecnológica como comercial, competitiva, de mercado y en muchas ocasiones también del entorno, ¿no? Cuál es, qué, todo con el objetivo de establecer toda una estrategia precisamente que lleve estas líneas de investigación para la toma de decisiones de los titulares de sus invenciones, ¿no? Pues bueno, también en algún momento dentro de estas jornadas de innovación y competitividad también habríamos un espacio específico para hacer una serie de presentación de los proyectos que se habían apoyado por medio del programa hacia series de inversión de capital semilla, de capital emprendedor, etcétera, con las cuales también tenemos alianza estratégica en la fundación, ¿no? Y pues bueno, también con respecto a esa evaluación del proyecto y de la propia persona, ya sea física o moral, asociada a la titularidad del proyecto, pues había un proceso de redireccionamiento a los demás programas de la fundación, como ya los comentamos, y en algunas ocasiones también hemos desarrollado programas de metodologías ágiles para el emprendimiento, por ejemplo, mucho, muy enfocadas en la metodología de Lean Startup o Design Thinking, ¿no? Entre otras más. En esta gráfica, de manera general, y es cambiante también, no quiere decir que siempre tenga los mismos indicadores, les quise mostrar más o menos la presencia tanto del programa por entidad federativa, como les comentamos, casi todos los estados hemos tenido al menos una iniciativa de casi todos los estados de la República Mexicana, y pues bueno, esta grafiquita, pues bueno, nos muestra que al menos el año pasado la Ciudad de México tuvo mayor incidencia en el programa, le siguió el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Querétaro y Morelos y Oaxaca estuvieron más o menos a la par, pero como les comentaba, estos indicadores son variables, no son estáticos y siempre son los mismos con respecto a cada ciclo de operación del programa, y el objetivo es eso, ¿no? Que se vayan identificando distintas iniciativas de los distintos estados y realmente apoyarlos, ¿no? También por titularidad de la invención, generalmente el programa está muy enfocado a proteger invenciones asociadas a inventores independientes, a que la titularidad de su invención quede a razón de esos inventores independientes, también tenemos un gran porcentaje de participación por parte de pymes, de empresas mexicanas, y el menor porcentaje de participación está asociado a instituciones de educación superior o centros de investigación, ¿no? Pero hemos trabajado también con iniciativas desde la UNAM, desde el Politécnico, desde los, perdón, Tecnológicos Nacionales de México, etcétera, etcétera, y de todos los estados, ¿no? Por sector industrial, generalmente estamos muy enfocados a, como les comenté, el programa está abierto a manejar distintas líneas tecnológicas, distintas líneas de especialización de las invenciones, y este es más o menos una grafiquita de pastel en donde tratamos de mostrar el mayor porcentaje de invenciones que llegan al programa, ¿no? Esas líneas tecnológicas que están asociadas a esas invenciones, ¿no? Y por último, una tabla de servicios consolidados, o sea, básicamente los servicios asociados al programa, los análisis de patentabilidad por año de operación del programa, y las solicitudes ingresadas también al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, asociadas a cada año de operación del programa. Realmente el programa se ha fortalecido, ha creado su propia imagen, mucho lógicamente agradecemos a los aliados, tanto externos, como en este caso Tecugo, a los aliados internos de la fundación, a mis compañeros que realmente formamos un grupo multidisciplinario, y eso se refleja precisamente en el apoyo que brindamos a los emprendedores, ¿no? Este es el proceso general de ingreso al programa. Básicamente el prototipo, más bien la invención, debe de estar ya a nivel de prototipo, o tener básicamente, o contar con información que sustente la viabilidad técnica de la invención. Es muy importante que ingresen a nuestro micrositio, que es www.patenta.me o patenta.mx, y ahí precisamente viene la solicitud de ingreso al programa. Es un formato en Excel muy, muy breve. No podemos preguntar más, porque esa información debe de tener carácter confidencialidad, de confidencialidad, perdón, para ustedes, pero sí necesitamos saber en qué consiste de manera muy general la invención. Nos hacen llegar a un servidor y a la maestra Fabiola Campos esta solicitud de registro o de ingreso al programa. Hay un proceso de evaluación y selección de proyectos, mucho depende de, sí, del recurso con el que contemos, pero también de la materia técnica susceptible de protegerse por estas dos figuras, por patente o modelo de utilidad. En algunas ocasiones son, unas invenciones están muy enfocadas a proteger un sistema de software, un programa de cómputo, un software, y pues esa es materia que no es susceptible de protegerse ni por patente, ni por modelo de utilidad, al menos en la legislación mexicana, ¿no? Y pues bueno, entre otras cuestiones que consideramos para en algún momento darles la palomita, incluirlos directamente ya como beneficiarios del programa, y ahora sí firmar un convenio de confidencialidad, que en algún momento los objetivos principales de este convenio es salvaguardar la información confidencial de su invención y comprometernos a ambos lados, tanto ustedes como beneficiarios y nosotros como prestadores de servicios, a llevar a cabo todo este proceso para ingresar una solicitud de patente o modelo de utilidad al INPI, ¿no? Se ejecutan los servicios, estos son los tres servicios que pueden estar involucrados a nuestra participación, y pues se ingresa la patente o modelo de utilidad al INPI, ¿no? En algunas ocasiones, dependiendo de, hasta de que si ustedes gustan y están interesados, pues bueno, los apoyamos también a establecer esa estrategia de comercialización por medio de servicios que tanto NAFIN o FUMEC pueden llegar a tener en su cartera de programas estratégicos, ¿no? Estos son algunos aliados con los que cuenta el programa como tal, como les comentaba, tanto hemos contado con apoyo y alianza estratégica de distintos organismos del sector público, de la academia, de la industria, organismos intermedios, y lógicamente también de nuestros especialistas en materia de propiedad intelectual, como es el caso de Tecugo y otros, ¿no? Estos son algunos datos estadísticos con respecto a, que también en algún momento Arturo ya comentó, a los estadísticos del ingreso de solicitudes de invenciones mexicanas, en donde la titularidad precisamente reside en un inventor mexicano, y pues bueno, el programa pro patenta con respecto a uno de los mejores años que tuvimos en el programa, pues bueno, estaba repuntando en comparación de otras instituciones, de ingresos de solicitudes de otras instituciones, como la UNAM, como el CIMBESTAP, el IPN, ¿no? Esto es muy importante, este mensaje que les queremos mostrar, ¿no? Pro patenta es una ventana para los inventores mexicanos y o pymes que no están adscritos a alguna universidad o centro de investigación, llámese OTT o CEPAT, ¿no? Como lo son o están involucradas las universidades o centros de investigación, ¿no? Por eso el programa pro patenta está muy, muy enfocado a proteger invenciones que vienen de inventores mexicanos, de emprendedores como ustedes, que necesiten este tipo de apoyos y también de nuestras pymes mexicanas, ¿no? Estas son algunas imágenes que les quise compartir, tanto de las jornadas, de los talleres de capacitación con los que hemos dotado de capacidades a nuestros emprendedores, a nuestros inventores y las sesiones que en algún momento teníamos en el propio recinto de las jornadas de innovación para la captación de nuevas iniciativas para que se pudieran sumar al programa, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso del programa? Nosotros estamos muy enfocados a seguir las líneas o los programas, las líneas estratégicas de atención de la Secretaría de Economía, muy enfocado a estas tres vertientes, ¿no? La de innovación, básicamente el objetivo o esta modificación del programa que va a tener es brindar servicios en materia de propiedad intelectual y la inteligencia competitiva que ayuden a promover y fortalecer el desarrollo local, regional y sectorial, lógicamente, de nuestro país, ¿no? Por medio de la segunda estrategia de atención, que está muy enfocada al concepto de integración, pues básicamente realizar servicios integrados para apoyo de comunidades rurales o regionales en colaboración con sus propios gobiernos estatales. Y con respecto al concepto de diversificación o esa línea estratégica de atención de la Secretaría de Economía, pues bueno, también estamos enfocados a incrementar la cartera de servicios asociados al programa, ¿no? Ha habido modificaciones en nuestra legislación en materia de propiedad intelectual y pues nosotros estamos enfocados a asociarnos a esas nuevas regulaciones, ¿no? Básicamente este es el plan estratégico del programa Propatenta y pues bueno, pues muchas gracias.